Perdón por la interrupción, a veces tenemos estos problemas, pero bueno, repito. Y el barco, como es de metal, pero es de metal, pero en el interior del aire. Y entonces resulta que no es de metal macizo. Si el barco fuera de metal macizo, se hundiría como la moneda. Pero al tener aire dentro, pues entonces juega con eso, de hacerlo de metal resistente por fuera, pero con aire adentro. Como le entra agua al barco, se hunde. Eso está claro. ¿Vale? También lo explica el principio de la alquimera. ¿Vale? Entonces, digamos que el barco, visto un barco de frente, ¿vale? Este es el agua, este es el casco del barco. Entonces, fíjense, todo el aire que desaloja mientras esté flotando, es igual, este volumen que desaloja todo ese peso en agua, en agua, es igual a la empuja. Si los barcos tienen esa capacidad de carga, que le ponen container y container y coches y de todo y aquello no se hunde, pero claro, es que es el peso de toda el agua que está por debajo de la línea de flotación. Mire que hay toneladas y toneladas de agua, ¿vale? Si nos pasamos del empuje, pues claro que lo podemos hundir, pero que en principio, el principio del químides lo explica todo. Bien, hay algunas cosas bastante interesantes para, bueno, yo creo que ya se ha entendido, pero que también esto tiene muchas implicaciones en la biología. No para hoy, pero para el próximo día vamos a estudiar la física del hipopótamo, ¿vale? Que está bastante curioso y que se basa también en el principio del químides, ¿vale? Esto sirve para muchas cosas también y explica muchas cosas. La atmósfera, que no debería tratarse como un fluido porque se puede comprimir, su decidencia es constante, pero muchas veces funciona así un globo de estos de aire caliente, ¿vale? También vamos a usar el principio del químides. El aire tiene densidad 1, el aire normal frío, el que está afuera. Y el aire aquí dentro, lo que hago es que lo caliento, le doy calor. Al aumentar el calor, se expande, al expandirse la misma masa ocupa más volumen, tiene menor densidad y entonces hay un empuje, el aire caliente quiere subir, ¿vale? Entonces, es como el principio del químides, pero que como si todo el aire fuera el agua y el aire caliente, pues fuera el aire de la pelota, ¿vale? Entonces, un globo, la aerostática y tal, todo este tema se basa también en el principio del químides, ¿vale? Y el calor es eso, también se puede poner helio, que tiene mucha menos densidad que el aire y también va a volar bien, pero es más barato calentar el aire normal, el aire nuestro, para que tenga más volumen y la encía caiga y pueda flotar, que tenga flotabilidad, ¿de acuerdo? Pero que, ya veremos que más adelante, que muchas cosas del aire y de la atmósfera se pueden modelizar también por física y de fluido, aunque no sea muy correcto, pero en determinadas cuestiones da una cierta visión. Bien, vamos a poner ahora un problema, imagínense el ICPER o ICPER, ¿vale? Imagínense que el agua de mar tiene una densidad aproximadamente de 1025 kilos por metro cúbico, eso es por la sal, no es exactamente 1000, es un poco más, y claro, depende del mar, de dónde esté y todo eso, y el hielo es menos denso que el agua de mar, es decir, porque el agua, cuando se congela, aumenta de volumen con igual peso y por eso es menos denso. Entonces, por eso hay que poner anticongelante en los coches, porque si llenas de agua para refrigerar el motor hasta arriba y luego se te congela porque lo pones en mucho frío, pues se expande y se reviendan todas las tuberías del coche y te sale, pues, un dineral. Entonces, este agua de refrigeración que se le pone al coche, que es de colores así, verde y tal, es porque tiene anticongelante. Yo he estado en unos sitios, como en Boston, donde hay puntas de 30, 40, abajo de cero, que hay que poner un anticongelante especial porque incluso el anticongelante normal se congela, ¿vale? Quiere decir un anticongelante por debajo de los 30, 40, abajo de cero, porque incluso se te congela con el anticongelante normal, o sea que hace mucho frío, ¿eh? Bien, el hielo, no me acuerdo exactamente los datos, pero vamos a poner que el hielo tiene, que sería el agua de mar, 975 kilos por metro, ¿vale? Es menos denso que el agua porque con la misma masa expande el hielo al congelarse y ocupa más volumen, pues la relación masa-volumen es más pequeña, ¿vale? La pregunta es, ¿qué tanto por ciento del iceberg permanece sumergido en el agua si tengo esta relación de densidades? No hay ningún otro dato, no hay tamaño del iceberg, aquí el tamaño no va a importar, ¿vale? Para el iceberg, solo las densidades, ¿qué tanto por ciento va a permanecer sumergido en el agua? Bien, para ello tenemos que pensar lo siguiente, la pelota, la pelota fuera, dentro del agua, tiene un empuje enorme y pesa un poco. Si la pelota la sacó del agua, pesa, pero no tiene empuje, no tiene empuje del agua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sistema va a ir a un equilibrio, la pelota, donde se va a quedar parte sumergida, ¿vale? Y parte fuera del agua, hasta que iguale el peso y el empuje. Es decir, si yo sumerjo una pelota, pues va a salir a la superficie y va a hacer un movimiento armónico simple, hasta que por rozamiento se llega al equilibrio y se quede una parte sumergida y una parte flotando, ¿vale? Que va a ser el caso más general de objetos que flotan en el principio de la química. Cuando eso sucede, en ese equilibrio, este puede ser el iceberg o cualquier objeto que flote, el peso es igual al empuje. Empuja siempre el líquido, todo el volumen, rocero G, V, el volumen total de la pelota, ¿vale? Perdón, repito que lo he dicho mal, empuja siempre el volumen sumergido, ¿vale? El volumen sumergido, que es el volumen de agua que desaloja el cuerpo. ¿Se por toque? No, no, es que me salió el anuncio de gatillo. Vale, 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 no. Bien, seguimos. Empuja solo el volumen sumergido, ¿vale? Que es el volumen de agua desplazada. Y el peso siempre es todo, todo el cuerpo, ¿vale? Entonces el peso siempre será roger por el volumen total, mientras que el empuje siempre será rocero, que es el líquido, ¿vale? Este es rogero G, por el volumen sumergido, ¿vale? Aquí sí se puede ir la gravedad porque no tenemos ningún sumando, para evitar los problemas con el álgebra, que siempre hay alguna pega con el álgebra, y entonces al final me encuentro que la densidad del agua por el volumen sumergido es igual a la densidad del cuerpo partido por el volumen total. Entonces, miren que si establezco el volumen sumergido partido por V es igual a ro partido por ro sub 0. Es decir, fíjense que la relación volumen sumergido partido por V es el tanto por ciento también del volumen total. Si esto es 0.5, pues significa que está el 50% sumergido. Y si es 0.75, significa que está el 75% sumergido. Es decir, si a V lo llamo 100, pues V sub S será el factor en relación a 100, ¿vale? El tanto por ciento que va a permanecer sumergido. Si ro es el agua de mar, 1025, y el hielo es 975. Vamos a ver qué sale esto, tengo que ver aquí la calculadora. Y le damos 1025. Dividido por 975, sale 1... A ver, ro es el agua... 1,051. Y esto sería, a ver... Uy, es que lo he puesto al revés, lo he puesto al revés, lo he puesto al revés. Perdón, esto pasa, a ver, lo he puesto al revés. Nada, no, no cortes el vidrio, que estos errores pasan. A ver, repito, es que este, me he equivocado, hay que tener cuidado, el agua es ro sub 0, ¿vale? ¿Vale? Que lo he puesto aquí. Y este es el del lleno, ¿vale? Y este es el del cuerpo, el que pesa, ¿vale? Entonces, el del agua va abajo, no, no corto, déjalo así, que estas cosas, estos errores pasan bastante. Así lo reforzamos. Lo que empuja va abajo y el hielo va arriba, en 975. ¿Vale? 975 dividido entre 1025, ¿vale? 0,95. Es decir, el 95% va a permanecer sumergido independientemente del tamaño, ¿vale? Que tenga, todos. Es decir, el cubito de hielo que tengo en el refresco está el 95%, o el 90%, o el 80% y pico, depende de la densidad sumergido. Y el iceberg, pues también, pues todos los hielos que flotan tienen el mismo tanto por ciento. No importa el tamaño, ¿vale? No importa el tamaño, ¿vale? Y ya por último, la pregunta sí que hago un poco para todos los años en clase, que no la puedo hacer, obviamente. Pero les pregunto a los, siempre, lo que pasa es que ya por el tono al preguntar ya se dan cuenta que hay una cierta trampa. Y les doy lo siguiente. Imagínense que tienen esas pelotas de verano, esas pelotas de playa, que son de propaganda, de productos, de cremas y de tal, que son esas pelotas grandes, ¿eh? De plástico por fuera, que rebotan mucho y llenas de aire, ¿vale? Imagínense que mide un metro cúbico, que no es más. Un metro cúbico es un metro por un metro por un metro, ¿vale? Más o menos, un metro cúbico. Y yo les pregunto, ¿son ustedes capaces de, en una piscina, sumergir totalmente una pelota de esa? Y entonces siempre hay algún alumno que dice que sí, que sí, que él puede. Pero claro, sumergir una pelota de un metro cúbico de aire totalmente debajo del agua, significa que el peso del aire es de un kilo, un kilopontrio, porque la densidad es un kilo por metro cúbico. Y el peso de toda el agua que desaloja es un metro cúbico, ¿vale? Un metro cúbico, y un metro cúbico exactamente es 10 elevado a 3 aproximadamente kilos por metro cúbico, ¿vale? Una tonelada, ¿vale? Una tonelada de peso. Si uno pone un metro cúbico de agua, pues tiene mil kilos. Entonces, claro, como una persona pesará en 60, 70, 50 kilos, algo así, pues para conseguir mil kilos de peso necesitan pues como 10 personas muy coordinadas, todas haciendo una torre encima de la pelota de propaganda sin caerse para poderlo unir. O sea, no pueden, ¿vale? No pueden. Es el poder de la navegación. Siempre y cuando no rompan el plástico y se salga al aire porque se acabó todo. Al igual que el barco, es maravilloso, ¿vale? Aguanta todo el peso que haga falta porque el agua está hasta aquí y aquí entra hasta el aire. Ahora, como esto se rompa ahí entre agua, olvídense, según de todo, se acabó, se acabó, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos ya por.